En medio de la vorágine informativa de esta semana, es probable que una noticia se haya pasado por alto, como es la presentación de la memoria anual de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid donde recomienda la creación de un nuevo centro de internamiento de extranjeros. Esto no quiere decir que se vaya a crear un nuevo centro de internamiento de extranjeros, a menos que así lo decida el Ministerio de Interior, que es quien tiene la competencia de tomar esta decisión. Lo que es significativo es que esta recomendación procede de la Fiscalía en el ejercicio de sus funciones de supervisión de este tipo de centros, de su mandato de velar porque los derechos de las personas que están internadas en estos centros no se vean sistemáticamente vulnerados. Y en este sentido es por lo que los CIES no deberían existir, a nadie se le debe privar de libertad por una sanción administrativa y es por eso por lo que decimos CIES no. Es importante tener en cuenta que previsiblemente en los próximos años los CIES cambien la configuración actual y se conviertan en una cosa distinta. Porque es mucho el capital político y los recursos económicos que tanto la Unión Europea como los Estados miembros están poniendo en acelerar y en hacer más eficaces y efectivos los mecanismos de devolución de las personas a sus países de origen o de tránsito. Por ello cada vez será previsible que pasen menos tiempo encerradas porque haya muchos más vuelos y muchos más recursos para poder devolverles a sus países de origen o tránsito. Mientras tanto los CIES son unos agujeros del miedo, son unos centros donde pesa por encima de todo la amenaza de cualquiera de las personas que viven en situaciones regular de poder acabar en ellos. Y esto no debería suceder.